La provincia de Atomayor cuenta con una rica tradición musical derivada de su condición de comunidad multietnica y multicultural, que expresa una mezcla de raíces autóctonas, hispánicas y africanas, estas últimas evidenciadas en la existencia de muchos grupos de atabales o palos, como se les conoce comúnmente. Yo empecé a tocar, ¿eh? ¡Vámonos! Algo que identifica a Atomayor son sus atabales, y estamos acá en la Parada de los Atabales con el gestor cultural Julio Cadet. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? Encantado. El placer es de nosotros. Queremos saber de dónde sale la iniciativa de tener o crear la Parada de los Atabales. Analizamos qué cosas pudiésemos mercadear en el ámbito turístico y cultural, y pensamos que los atabales eran lo apropiado. Sabemos que en Atomayor son muy importantes históricamente los atabales, pero queremos saber qué les motivó exactamente a poner la atención exactamente a esto, a los atabales. Bueno, porque ya el turismo se ha diversificado, ¿verdad? No es solamente sol y playa, sino que ellos se interesan por conocer la cultura de los pueblos y cómo vive su gente. Entonces nosotros tenemos este equipo de atabales aquí, y este proyecto es la última parada de una ruta que se llama Atomayor, el Trapiche y los Atabales. En Atomayor mostramos los atractivos culturales que tenemos allá, como son el parque, la banda de música, la escuela de música, la escuela de arte Escalón, y la galería de murales al aire libre de los pintores de Atomayor. Entonces de ahí, que mostramos eso allá, pasamos al Trapiche, y entonces preparamos aquí este evento de atabales para los visitantes. Por eso ahora vamos a prepararnos para disfrutar buenos atabales, para disfrutar ricos atabales, para disfrutar fiesta de atabales. Atomayor es producción, diversión, ecoturismo, atabales. Gracias por acompañar a Canal 4RD en este recorrido por esta provincia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!